El libro de Proverbios capítulo 11 versículo 27 El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Este versículo enseña acerca de las consecuencias de los que persiguen el bien y los que persiguen el mal. Aquí pone, el que procura el bien buscará favor, pero al que busca el mal, éste le vendrá. Debemos tener conciencia de estos resultados naturales llevados a cabo por la justicia de Dios. Cuando se ve en relación con el contexto general de Proverbios, se puede decir que el bien es una vida que obedece la palabra de Dios. Es decir, la primera parte de este versículo significa que aquellos que tienen una voluntad activa de obedecer la palabra tendrán favor y gozo y la gracia de Dios. Por el contrario, el mal llega a quienes lo buscan, a quienes actualmente andan tras el mal. Sin embargo, hay alguien que no toman en serio cometer pecado, teniendo una visión escéptica del juicio justo de Dios. Pero este versículo está enseñando claramente que debe haber un resultado adecuado para todos. Es seguro que el que la hace, la paga. De hecho, hoy en día muchas personas actúan como si el juicio de Dios no existiera, y están atadas solamente a la actualidad, y dan placer y esperanza a este mundo, e incluso practican la maldad sin ningún temor. Está claro que esta época donde vivimos es verdaderamente corrupta y rebelde. Entonces, si seguimos esta tendencia de este mundo, caminamos por el camino que toman los no salvos, sin ninguna distinción, entonces nosotros caeremos, y nuestra porción de vida será en vano. Hermanos, Dios es un juez justo. Por lo tanto, cada persona recibirá un juicio según lo que haya hecho. Respecto a esto, el último versículo de este capítulo dice, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Esto significa que es tan seguro que los impíos serán juzgados, tanto como los justos serán recompensados. Nadie puede escapar del juicio de Dios, y cada uno recibirá su pago, que le corresponde, sea bueno o sea malo. Sobre esto en Gálatas está escrito, Recuerden, hermanos, todo mal solo trae cosas vanas y corruptas. Así que esperamos estar firmes en la fe y mantener la justicia y vivir una vida adecuada ante Dios.